hola amigos hoy vamos a hablar de men de alex garland que nos trae su nueva película tras ex máquina también annihilation y esa excelente serie que fue deps en este caso podemos encontrar trazas del folk horror de cine de suspense de terror y reúne también esta película pues todas estas obsesiones que tiene el guionista y director criaturas o new creatures pocos escenarios pocos personajes también y ambientes de alguna forma opresivos digamos que eso sería lo más a destacar la atmósfera la puesta en escena los colores la tensión que dan tanto los espacios abiertos que vemos más en la primera parte de la película como los espacios ya más asfixiantes cerrados en esa casa de campo no en esa campiña inglesa la película está protagonizada por jesse buckley recordar la vimos en la hija oscura o estoy pensando en dejarlo de charlie koffman casi podríamos decir musa del nuevo cine indie y qué mejor también en esta producción de a 24 conocida por todos por esas películas de terror de suspense o el new horror no americano la película en sí pues me ha gustado regular me ha gustado regular tiene como puntos interesantes muy interesante es una película al igual que las otras y quizá en este caso más una película súper súper alegórica súper de símbolos en lo que nos cuenta que es un poco el retrato de la masculinidad tóxica a través de la vivencia del personaje de buckley que ha perdido a su pareja en la película hay buenos apuntes sobre la mitología por ejemplo eva y las manzanas también las sirenas de ulises en la escena tan bonita no del del túnel en mucha mucha alegoría de mitos cristiana sobre el pecado original sobre cómo se ha dado la vuelta a través de la historia a la figura de la mujer del deseo de la belleza también hay un pasaje muy chulo de perturbador en el que el personaje de rory kinear habla sobre la destrucción de la belleza casi como meta no de lo masculino buenos apuntes como decía pero no acaban de cuajar finalmente no todas esas buenas ideas a través de micro machismo de micro escenas en la película también se ve muy bien eso básicamente el personaje de buckley vea diferentes personajes y somos nosotros como espectadores esto digamos es el salto de estilo los que vemos al mismo personaje haciendo el mismo actor haciendo diferentes personajes esto es un salto un poco abigarrado a mí no me llega a convencer del todo porque creo que las películas tienen que estar siempre siempre en el punto de vista de los protagonistas o de los personajes que habitan y no pasarnos esa bola al espectador no porque rompe un poco el embrujo la ilusión creo que saca más que mete no ese recurso ese efecto que por lo pronto puede parecer que está chulo pero después no nos hace entrar tanto con el personaje protagonista personaje de buckley en en esa suerte de home invasion de ataques que recibe o de agresiones porque la peli también está todo el día como hablando de lo masculino a través de los mitos de la historia de lo cotidiano no de cómo cómo influye y cómo se dan por sentadas ciertas cosas no es muy claro tanto el personaje del policía dice bueno hay una escena que sale un hombre desnudo que acosa a la protagonista y un policía pues dice bueno pues es como que no pasa nada es un loco más no el personaje femenino también lo voy a decir nada no es para tanto cuando tiene esa conversación en esa escena tan interesante con el cura la primera que deja en sus manos no le echa la culpa realmente oye pero igual le va a entender no igual tú hiciste algo no para que eso ocurriera entonces toda la película es una disposición no de cómo lo masculino afecta en cualquiera de los ámbitos de la vida en este caso el personaje protagonista y como a través de esos micro escenas micro machismo cosas que se dan por sentadas reflejamos también no lo animal por así decirlo de la de la sociedad que muchas veces está visto a través de ojos masculinos no no diría que es una película sobre la nueva masculinidad porque evidentemente eso no de eso no va porque súper simbólica y alegórica pero a un punto que no me llega a convencer de la película es eso no que intenta un poco todo el rato como remarcar ese discurso ese mensaje cuando ya queda claro en las primeras escenas no también la película adolece un poco sobre todo la primera mitad un poco pesada un poco lenta hermosísima eso sí con un atalonaje con unos encuadres con una cosa quirúrgica muy perfecta y muy del director esa cosa escéptica no desde distancia de ver las historias pero verlas un poco desde lejos casi como desde el prisma de un científico que yo creo que es muy el director no en su posición y creo que es lo que peor le viene a la película cuando mejor se pone no cuanto más horror más suspensión a no más yu yu se pone empieza a meter a ciertas escenas reincidentes obvias en cuanto al mensaje que ya sabemos por otro lado es una película muy sencilla o de síntesis muy sencilla aunque luego tenga esas metáforas reflejos una y otra vez yo creo que la idea es muy buena la premisa de que veamos a todos y cada uno de los personajes que se encuentra la protagonista con la misma cara o es el mismo ser la misma criatura pero con diferentes envolturas pero se queda un poco no 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 ahonda yo creo no se queda ahí como a medias en una idea fabulosa también yo creo puede ser puede ser por esa casi disposición teatral las películas al ser tan pocos personajes y locales y una localización apenas puede le puede pesar no esa cosa teatral pero yo creo que va más allá y es que cuando tiene la oportunidad de dar el palo no de dar el el golpe en la mesa se queda como en esta disposición alegórica y ya está en una parte final por así decirlo atractiva en cuanto a lo visual y en las ideas que plantea visualmente del nacimiento del súcubo de del ser que agrede que está constantemente no buscando lo sexual también no la represión también en lo sexual tiene ciertas cosas interesantes en cuanto a cómo o en qué ambiente casi como de bosque de mito o de celta no un poco se configura pero yo creo que no aprovecha acaba siendo acaba virando hacia la peli de home invasion de monstruos que ya hemos visto bastantes veces no me recordaba en ciertos aspectos o en ciertos puntos a under the skin pero creo que anders de skin tiene como un pulso más firme más de autor y más verdadero no lo que quiere contar y más silenciosa también esta es un poco rimbombante a veces yo creo que eso es lo que le viene mal a la peli y es una pena porque tiene todo para ser una película súper súper atractiva y acaba metiéndose ahí unos berenjenales en cuanto a cómo vemos las cosas y en cuanto a lo que decíamos del remarcar mensajes que no hace falta es más en ese final 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 digamos una escena que no hace falta yo hubiera resuelto antes ese final que tienen el personaje de buckley de sedu no de otra forma pero como un poco más continuado en un clima es interesante o podría serlo pero se va digamos a la al final te lo explico todo por así decirlo mucho de la película o la película debe mucho mejor dicho a jesse buckley que aguanta y tiene una inteligencia también en cuanto a lo técnico a lo actoral muy de miradas muy de el subtexto de lo que está pensando de lo que necesita de los miedos incipientes que constantemente se le están viniendo a la cabeza creo que sin esta actriz por la peli sería una más del montón y gracias a ella destaca un poquito por encima tiene algo de particular algo que que atrae no lástima como decía que todas esas buenas ideas se diluya un poco y que para mí por ejemplo en ex máquina estén mejor labradas y mejor asentadas también en devs que me gustó muchísimo la serie no sobre el universo cuántico el tiempo las diferentes realidades aquí no es que no esté bien este cuentito o esta fábula pero se me queda ahí le podría haber dado más hincapié y más garra también más oscuridad también una peli que podría ha sido todavía más oscura no y todavía más perturbadora de lo que es por momentos así que amigos iréis a verme si una película interesante y sobre todo una película que puede generar debate puede generar opiniones encontradas también no hay mucha gente que le ha gustado le ha encantado y otra que no me gusta nada yo estoy en ese término medio porque creo que tiene cosas valientes interesantes y otras que la sepulta un poco así que lo dicho si os ha gustado esta crítica los contenidos que hacemos suscribiros amigos es el like el estar ahí no es lo que más hace crecer al canal y lo que hace que pueda llegar a más gente así que nos vemos en un próximo directo reportaje de amantes de hoy no 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 ¡Gracias!